Y que onda YouTube señores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero pues señores, el día de hoy vengo a traerles un video un poquito diferente que estaba preparando desde que vi un post en un foro el otro día Y pues me puse a hacer una recopilación de los nombres que nadie se esperaba de los jugadores de la NBA Muchos nombres de ellos en realidad nada que ver con el alias que le ponen en las pistas y sobre todo pues en su vida personal Hay nombres que también desconocíamos de los jugadores que tenían y es por eso que me gustaría compartirlos con ustedes Cabe aclarar una cosa, había muchísimos nombres desconocidos por parte de, pues por ejemplo de mí Pero les puse más o menos como los más icónicos y para que más o menos se dieran una idea Vamos a comenzar por ahí con Jeremy Lin, mucha gente pensaba que este jugador saliente de Harvard Casi creo que fue el único jugador que ha salido de Harvard para jugar básquetbol profesional Actualmente jugador de la Liga G para los Santa Mónica, Golden State Y pues prácticamente un jugador con descendencia de China Y pues su nombre es lo que hay que hablar el día de hoy, ¿no? Jeremy Lin en realidad no se llama Jeremy Lin así corrido No es su nombre de pila, sino su nombre de pila es Jeremy Xu Hao Lin En verdad algo pues que todo el mundo se veía venir Obviamente el jugador es de descendencia de China, ¿qué esperaban García o qué? Pero bueno, el siguiente jugador es Serge Ibaka Este sí, híjole, qué bueno que se cambió el nombre Hay muchos jugadores que tienen nombre larguísimo Y yo no sé qué estaban pensando los papás No sé si son apellidos extras, no sé si le pusieron un apellido a toda la cuadra Pero en verdad hay nombres que me impresionaron muchísimo Está el de Serge Ibaka como les comento Que en realidad se llama Y le dicen Serge Ibaka ¿Por qué? No tengo la menor idea ¿Quién se le ocurrió poner este nombre tan curioso? Serge Ibaka por su primer nombre de Serge Ibaka Que prácticamente lo recortaron y ahora es Serge y Serge Ibaka Un jugador que por ahí tiene nacionalidad española Un jugador que también debutó con la Liga de España Jugó también en los Juegos Olímpicos por parte de España Y un jugador que en verdad, qué bueno que se cambió el nombre Ahora, Lamarcus Aldrich tiene un nombre de pila un poco curioso Estaba leyendo la descendencia del jugador Tiene descendencia por ahí de África Y es por eso que tiene este nombre El verdadero nombre de Lamarcus Aldrich es Lamarcus Nuray Aldrich En verdad pues no, nada del otro mundo Pero es que quería compartirlo con ustedes Demia Lillard por otra parte Si tiene un poco de modificación en su nombre En realidad no se llama Demia Lillard No es un nombre de pila No es su primer apellido Si no se llama Demia Lamont Oli Lillard En verdad pues no hubo mucha diferencia en su nombre normal Si no simplemente acortó o utilizó uno de sus apellidos El apellido de su mamá Y bueno vamos a Es que se me ha cerrado la pantalla, perdón Ahora vamos a con John Wall En verdad John Wall es un jugador que todo el mundo lo conoce como John Wall Pero en realidad es un subfijo de su nombre Que en realidad no se llama John Wall sino se llama Jonathan Hildred Wall Jr. Muchos de ellos comparten el nombre de sus papás Ahorita van a ver el de Jerry Smith un poquito curioso Pero el de John Wall también nos deja muchísimo de que hablar Ahora fíjense que vi algo que dije Dios santo que está pasando Y es que Víctor Oladipo en realidad no se llama Víctor Oladipo Su nombre de pila en realidad se llama Kijende Babatunde Víctor Oladipo Ese es su nombre de pila Ni se me hubiera ocurrido que bueno que se piso Víctor Oladipo Imagínense si por ahí Shaquille O'Neal y diferentes analistas de la NBA Se les complica decir ante Tucumpo Ahora imagínense decir Kijende Babatunde Víctor Oladipo Pues está acá dijo ¿no? Ahora vamos con Lebron James Y es que Lebron James no es su nombre de pila Si no es su nombre de pila real Es Lebron Raymond James Recordemos que Lebron James no vivió con su padre Desde prácticamente desde que nació Es por eso que solamente tiene un solo apellido Ahora vamos con J.R. Smith Y es que J.R. Smith Mucha gente piensa que se llamaba Junior o algo así En realidad nada que ver Ni siquiera es su nombre cercano Su verdadero nombre es Earl Joseph Smith III Es por eso que la J puede ser como un sufijo para decir Junior Pero la R no tengo la menor idea de donde sale la R Pero bueno un nombre un poco curioso Y el que si en verdad dije Dios Santo es el de Jamoran En realidad Jamoran es un como iniciales de su nombre En realidad no se llama Jamoran Se llama Temetrius Jamel Moran En verdad pues también me sorprendió muchísimo el nombre de Jamoran Y vamos con el de P.J. Tucker En realidad P.J. Tucker no tiene ninguna P ni una J en su nombre Más que en el Junior Y en realidad se llama Anthony León Tucker Jr Algo que ni siquiera me había pasado por la mente Pensé que se llamaba como Pepe Juan Tucker Pero en realidad se llama Anthony León Vamos a cerrar con broche de oro Señores déjenme leerlo bien Porque está muy difícil pronunciar este nombre Y es que Dikeme Mutombo Aquel defensor tan extraordinario El que tenemos hace tantos años Ese defensor que hacía su icónico Ononono Cuando tapaba algún ofensivo Y su nombre pues está un poco curioso Recordemos que este jugador viene de África 100% Tiene descendencia africana Y es por eso que tiene este nombre En realidad se llama Dikeme Mutombo Un polombo, mukamba, yin, yax ¿Qué? Mutombo Entonces yo creo que Dikeme Mutombo Pues es un nombre como de cariño Por así decirlo Pero bueno señores Un video un poco diferente A lo que normalmente estamos acostumbrados a traer Hay muchos nombres que en verdad Créanme necesité leerlos varias veces Es por eso que hay diferentes pausitas en el video Porque hay muchos que están un poco difíciles Pero bueno señores cuídense Nos vemos en la próxima Hasta luego